Estamos en el edificio Federico Santa María, inmueble que alojó a la Bolsa de Valores de Valparaíso y que hoy es parte de las dependencias de la USM. Estamos aquí para iniciar las celebraciones del Día de los Patrimonios 2023, donde este edificio y también la Casa Central de nuestra Universidad abren sus puertas al público para invitarlos a celebrar con nosotros el Día de los Patrimonios en la USM. Felipe, ¿cómo estás? Cuéntanos, por favor, cómo fue este día para ustedes el Coro de Cámara de la USM que se presentó por primera vez en el Día de los Patrimonios 2023 en este edificio tan emblemático para la ciudad. Muy bien, Soledad, estoy feliz por este concierto, es la primera actividad musical de este día, hay otras actividades también, y feliz de poder contribuir en el Día de los Patrimonios con este concierto en el edificio Federico Santa María, aquí en Valparaíso mismo. Estoy realmente emocionado todavía porque hace pocos minutos terminó el concierto, y feliz de poder contribuir en el Día de los Patrimonios a la Universidad desde la USM. Este es un hito efectivamente porque es la primera vez que este edificio forma parte del Día de los Patrimonios, hoy abrimos las puertas en este concierto que estuvo maravilloso, y me dejaron los invitados, que tenemos un museo aquí en el subterráneo, el cual está abierto de miércoles a viernes, para que los puedan visitar. Estamos muy contentos el día de hoy de poder abrir nuestro Campus Casa Central de Valparaíso y el edificio Federico Santa María Carrera, nuestra ex bolsa de valores, a toda la comunidad de Valparaíso y Viña del Mar, no solo para que los conozcan, sino también porque hemos organizado una serie de actividades, esperamos que esta sea una gran jornada, en que podamos seguir vinculándonos con la sociedad, mostrando nuestro quehacer, en este caso desde el patrimonio cultural, pero también es una ocasión para mostrar el patrimonio inmaterial de lo que es el legado de nuestro fundador, nuestro compromiso con la sociedad, en particular con Valparaíso y con el desarrollo nacional para el país. Nicolás, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco de qué se trata la muestra que podemos ver ahora en el Día de los Patrimonios en la USM. En este momento tenemos una vajilla de plata y cristal que perteneció a Federico Santa María, la cual presenta como atractivo principal el tremendo y hermoso calderabro que tenemos acá, junto con la tetera, los tremendos detalles, en conjunto con un reloj devorcido de oro que también perteneció a Federico Santa María, todo esto del siglo de 1800 aproximadamente. Perfecto. ¿Y cómo has visto la participación de la gente, el público que ha asistido hoy día a la Casa Central? No, tremenda participación, la gente ha estado súper receptiva, con muchas ganas de participar, preguntando siempre. Mucha familia, muchos niños, mucha presencia juvenil, y eso en realidad es súper interesante porque también le da una oportunidad a la comunidad placerina, que tiene las ganas de venir y conocer la universidad, de estar presente. De acercarse un poco más y que la universidad se vincule con su entorno, ¿cierto? Sí, de todas maneras. Gracias, por la vez. Y esta ha sido una pequeña muestra de lo vivido en la tradicional celebración del Día de los Patrimonios 2023, aquí en la USM.